No es poca la gente que empieza a correr, no con el objetivo de mejorar sus tiempos, ni mucho menos de ganar una carrera, sino con el de bajar de peso, de controlar su peso corporal. Y muchas veces, en esos casos, se cometen ciertos errores. Por eso hoy, en este video, vamos a ver algo así como los 10 mandamientos para aquellas personas que corren buscando bajar de peso. Mandamiento número 1. Siempre estirarás. Correr no es solo correr, también implica otras prácticas como los estiramientos musculares, que nos permiten hacer que el ejercicio sea más eficiente, placentero, y también mantenernos lejos de las lesiones. En este canal, tenemos algunos videos dedicados a eso, para enseñarte cuáles son los ejercicios que debes hacer, tanto antes como después de tus entrenamientos. Te los voy a dejar aquí debajo, en la caja de comentarios, en el primer comentario, también en la descripción. Pero no vayas ahora a verlo, porque todavía quedan otros 9 mandamientos. Cuando terminemos de ver todo, ahí sí, recién anda abajo, y mira los enlaces que te voy a ir dejando. Mandamiento número 2. No olvidarás la entrada en calor. ¿Sabes por qué cuando empezamos a correr, muchas veces nos duelen las piernas y nos falta el aire? A eso también lo explicamos en un video hace ya un tiempo. Te voy a dejar el enlace abajo. No vayas ahora, anda después. Pero como spoiler, te voy a decir que un cuerpo frío es mucho más susceptible a ciertas lesiones, como los desgarros, como los esguinces por torceduras, y también va a hacer que esos primeros minutos en los que estemos corriendo, muchas veces sean algo así como una pequeña tortura. Y por eso, para evitar todo esto, nada mejor que comenzar esos primeros 3 o 4 minutos con una caminata, ir de a poquito, muy gradualmente, haciendo un trote muy, muy suave para terminar cumpliendo un tiempo de por lo menos 10 minutos trotando suave y recién ahí hacer el trabajo que tenías pensado. Antes de seguir, si este video te está gustando, por favor dejale ahora tu me gusta. Solo es un clic y a mí me ayuda mucho. Y si aún no te suscribiste a este canal, hacelo ahora para de esa forma no perderte ninguno de los próximos videos. Mandamiento número 3. Tendrás paciencia. La evolución y la pérdida de peso debe ser gradual. Debes ser paciente y correr a ritmos suaves. También ten en cuenta la regla del 10% de la que ya hablamos en un video y consiste en sumar los kilómetros que corres durante toda una semana. Y en la semana que sigue, no deberías sumar más de un 10% de ese número. Por ejemplo, si en una semana acumulaste en total 20 kilómetros corriendo, en la semana siguiente no deberías sumar más de 22. Ahí te vas a mantener en una zona segura, subiendo de a un 10% semana a semana. También tenés presente que este tipo de objetivos requieren de sus plazos, por lo que no esperes quitarte todos esos kilos de más de un día para el otro. Y también es importante respetar los días de descanso. Mandamiento número 4. Intercalarás entrenamientos. Hay que evitar los entrenamientos intensos consecutivos, en secuencia. Siempre es preferible alternar las cargas pesadas con otros días de descanso o de entrenamientos más livianos como los regenerativos o también llamados descansos activos. Mandamiento número 5. Tendrás un plan de nutrición. De nada te va a servir la constancia y disciplina en los entrenamientos si luego elegís mal los alimentos o si comes en forma excesiva. El secreto de todo esto está claramente en el déficit calórico, que no es otra cosa que quemar más calorías al día de las que consumimos. Si te parece bien, si te interesa este tema, podemos hacer próximamente un video en donde hablemos de los alimentos que deberías evitar o al menos restringir seriamente si querés producir este déficit calórico. Hablemos de los alimentos que tienen más calorías, muchos de los cuales ignoramos en algunas ocasiones, que pensamos que son alimentos sanos. Y ojo que tal vez lo sean, pero tienen muchas calorías y si querés bajar de peso van a estar atentando contra ese objetivo. Entonces, si querés que hagamos ese video, déjale ahora mismo tu me gusta a este video actual y además no olvides suscribirte al canal si aún no lo hiciste, activando la campana de notificaciones para que así se te avise cuando ese video esté publicado. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que este déficit calórico se debe hacer de una forma equilibrada, es decir, no exagerada. En su mayoría y claramente dependiendo de cada caso, los especialistas suelen aconsejar un déficit calórico en torno a las 300 a 500 calorías por día. Más de eso puede poner en riesgo tu salud y además muy posiblemente sea difícil de sostener en el tiempo. Con esas 300 a 500 calorías, si lo respetás día a día, vas a ver cómo tu cuerpo va quemando más de lo que consume y al tiempo irás bajando de peso de una forma progresiva, pero segura. Mandamiento número 6. Reforzarás tu tren inferior. Los músculos de las piernas, cuando se refuerzan, soportan la carga de nuestro entrenamiento. Además, de esta manera, ayudarás a tus articulaciones, disminuyendo el riesgo de lesiones. Por lo tanto, los trabajos de gimnasio son esenciales si tenés un sobrepeso y querés eliminarlo corriendo, haciendo ejercicio. Y como si fuese poco, tené en cuenta que un músculo tonificado, fortalecido, quema más calorías que un músculo que no lo está. Inclusive, cuando te encuentres en reposo, mirando la tele, en el trabajo, en tu casa o hasta durmiendo. Mandamiento número 7. Usarás hielo. Después de tus sesiones de entrenamiento más duras, más complicadas, aplicarás bolsas de hielo en tus articulaciones, especialmente en tus rodillas. Esto ayudará en la recuperación y en la reducción de dolores. Mandamiento número 8. Trabajarás tu zona lumbar. Las personas que tienen sobrepeso son más propensas a sufrir problemas en esta región. Por lo tanto, fortalecer tu espalda y también tus abdominales es muy importante porque son los músculos encargados de mantener la posición erguida de nuestro cuerpo. Teniéndolos fuertes, vas a poder correr con mejor técnica y así también evitarás dolores y lesiones. Mandamiento número 9. Serás funcional. Los entrenamientos funcionales son una excelente alternativa a los trabajos de fuerza en gimnasio. Al menos dos veces a la semana, en días no consecutivos, es decir, intercalados. Trata de cumplir con una rutina de entrenamiento funcional de 20 a 30 minutos. Con eso será suficiente. A estos ejercicios también podés hacerlos en tu casa y no vas a precisar elementos extras, por lo tanto, no hay excusas. En este canal también tenemos una lista de videos completa con ejercicios de fortalecimiento, ejercicios funcionales para corredores, para hacer en casa, con lo que tengas e inclusive con el mismo peso de tu cuerpo. Te voy a dejar la lista aquí debajo. Ya sabes, no vayas ahora. Cuando termine, que falta poquito, revísalos. Estos ejercicios, además de quemar calorías, te permitirán un fortalecimiento integral de tu cuerpo, lo que luego se traducirá en poder correr más y mejor. Mandamiento número 10. Te enfocarás en tu entrenamiento. Cuando corras, presta atención a tus movimientos, a tu forma de correr y concéntrate inclusive en tu respiración. De esto último, también tenemos un video explicando una técnica para poder respirar, para ayudar a tu cuerpo a que ingrese más aire y que se distribuya por los pulmones de una forma más eficiente. Te voy a dejar ese y todos los videos de los que te hablé recién, todos los enlaces en la caja de descripción aquí debajo y también en el primer comentario, en el comentario destacado. Y ahora sí, como terminó este video, podés ir abajo, miralos uno por uno, linkealos, repasalos a todos y sacate todas las dudas que tengas. Si te gustó este video, si lo considerás una ayuda, si lo considerás un valor agregado, dejale tu me gusta y también te invito a suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Y del otro lado, te voy a dejar otro video más para que vayas viendo mientras esperamos al próximo, que seguramente va a ser dentro de muy poquito. Abrazo de Finisher para todos.